Música Están los que viven sin una pasión Los que hablan todo el día en televisión Me señalan con el dedo Y yo me río de ellos Los que encuentran billetes en su mansión Los que ganan todo el día contra el reloj Me señalan con el dedo Y yo me río de ellos Música 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 Música